Cinemática de Warhammer, Space Marine A Morning Ritual Cinematic Trailer, ok? Pero trailer de que? Es una cinemática o es un trailer de algo? A ver... Bro! Pero esto es de algún juego? Pero esto es de algún juego o algo por el estilo? Que puto guapo, tío Estos son los que tienen su propia creencia De... En plan, que no son considerados como herejes Pero tienen como su propia creencia así Chunga, que guapo Tenemos que reaccionar a más cosites de Warhammer, eh? A ver si un día de estos le damos a un día de reacciones Y reaccionamos a más cosites La roca? La roca? I accept these burdens Knowing no fear El hijo de la tecnología Cuau guapo I accept these burdens As an angel of the emperor I see my form in the second skin This veil of machine muscle And false nerves ¿Qué es lo que es esto? Ciberpunk Los mutantes Los hereticos El heredito Aaaaaah Están nació en un marine Están nació en un marine Bola Están nació en un marine Así es como lo arman para pelear. Los querubines que habíamos visto en el video, super random. ¡Dios, la música, hermano! Pero la calidad de la cinemática es una locura. Se verá así la serie de Pranexus esta nueva que va a salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Bof! Y esto es de un juego. Aquí tienes el gameplay. A ver... PS5 Gamer Reveal Trailer. 9 de diciembre. Bro, que esto sale este año. Pero sale exclusivo para Play. ¿Qué puta mierda es esta, bro? ¿Qué puta mierda es esta, hermano? ¡Qué bien se ve el juego! 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 Me recuerda mucho a un juego que se llama Gears of War. Gears of War, algo así. Me recuerda a un juego que era así de consola. Me acuerdo como era, porque era futurista. Te van a cruz de nuez y es un juego. Claro, ley. Se va directo no la noche. ¡No! no sale para play para los Sonyers, ¿por qué? tío, que rabia me da tío, los juegos tops que salen, que luego salen solo para play tío, como Horizon y tal, que sí, que Horizon luego ha salido para PC sí, dos años después o tres me cago en su madre, tío dos, tres años, dos, tres años te tienes que esperar para jugar este juego en PC ah, puta mierda, tío pero qué pintaza qué puta pintaza, y es encima pero Space Marine 2, o sea, que ya había un juego antes es un juego de es un juego de los marines, como tal solo de los marines, o como Warhammer 40k, Space Marine 1, ¿el 1 está en PC? sí, está en PC pero es viejo el 1 o como, bueno, no se ve mal pero ya tiene sus añitos, ¿no? ya tiene sus añitos ¿eres X-Boxer? no, he insultado a Sony por la cara, siempre, desde 2011 el viejito el juego el viejito putadón, tío soy, de verdad, siempre he sido de Nintendo, sobre todo y de Sony también, pero yo qué sé, me he picado pues porque es exclusivo siempre tiene cosas exclusivas pero qué guapo qué buena pinta tiene, tío ojalá salga pronto para PC y le damos un día en directo y de buenísima so what do you wanna do what's your point of view there's a party soon do you wanna go a handshake with you